La ciudad de Guadalupe ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Ella muchas veces se ha corrido, ahorita la va a aumentar Sus dueños nuevos aquí la tienen, Germán y Ramiro Clark Esperando bien a nuevos años para la llevo a amarrar Recuerdo una vez aquella tercia que en Santana se jugó Senta y el pilato dan padre, entonces la china la gana Para un donito y la camellas y no olvidar al viejón Un saludo pa' los que me cuidan, Jenny y el flaco también Pongo a Pancho y el compa Giovanni, ella le gana también Aquí tenemos Gina para rato, hay que mantenerla bien Me refiero, yo soy la china Un saludo pa' las fueras y para arriba me retiro hasta luego Y nos vemos después Nos vemos papá con el corrido Papá Ramiro Papá Luis Felicidades Papá Ramiro Papá Luis Papá Ramiro 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 Gracias por ver el video.